Hola Gonzayas, espero que estén teniendo un excelente día. El día de hoy les queremos compartir mi experiencia solicitando una visa americana desde Canadá. Llegó el día de la fecha después de esperar varios meses. El día de hoy vamos en camino. Ya les voy a estar compartiendo qué me preguntaron, qué fue lo que me solicitaron y cómo fue este proceso de llenar el formulario, que a muchos nos da un poquito de incertidumbre y de miedo de no llenarlo mal y acudir a una tercera persona para que lo haga por nosotros. Pero bueno, el día de hoy comprobaremos si fue efectivo mis conocimientos para rellenar ese formulario o no. Listo Gonzayas, ya salí de mi cita. Fue un proceso largo en el tema de revisión de seguridad. Me llegó un correo donde decía que no podíamos llegar con celulares, no podemos entrar con celulares. Carrió las bolsas, prácticamente nada más que el pasaporte y la evidencia, en este caso, de mi estatus en Canadá. Y la confirmación de mi cita en el formulario que llené, que en este caso fue el DS-160, que es para visas de turismo o tratamientos médicos, que ahí lo clasifica así la página del gobierno de Estados Unidos. A mí se me fue leer completo el tema de que era muy importante no llegar con nada, nada, nada de electrónicos, incluyendo relojs. Y pues se me olvidó quitarmelo. Dije, como no vi la imagen del reloj, asumí que no iba a pasar nada. Pero cuando hice la fila para poder revisar mis documentos y poder pasar al siguiente filtro, pues me dijeron, no puedes pasar con tu reloj, te tienes que formar en otra línea para poder dejarlo en el almacén y recogerlo a tu salida. Entonces la línea era súper larga porque había muchas personas que pues igual que yo, traían su reloj o traían celular, traían mochilas, traían más cosas. Y cuando le marqué a Axel de por favor regrésate para que te lleves el reloj y pueda pasar más rápido y me evité esa línea, pues de repente avanzó rápido y cuando llegó a Axel pues ya no me encontró. Una vez que estaba yo adentro, pasé otro filtro de seguridad, ya era el tercero, donde ahí ya es como el tipo de aeropuerto donde te revisan, te tienes que quitar chamarras, sacar todo lo que tengas en tus bolsas, monedas, todo, todo, todo y te vuelven a revisar y ahí es cuando ya te piden. En este caso me volvieron a pedir el pasaporte, la hoja de confirmación de cita y mi PR, que es la tarjeta de residencia permanente y pues ya, la fotografía que también me pidieron. Pasé a una ventanilla donde revisan de nuevo, escanean el pasaporte, revisan que lo que yo llené en mi formulario coincida con los datos que yo estoy entregando. Una vez que yo, ahí me preguntaron que si era la primera vez que yo aplicaba la visa, les dije que sí y me dijeron, ok, anotan un código en el pasaporte y me mandaron a otro filtro donde ahí ya nos subieron a un edificio. Ahí es donde se hace la entrevista y toman los biométricos. Entonces, primero me tomaron biométricos y después me hicieron la entrevista. Todo este proceso fue así como en menos de una hora. Lo más tardado fueron los filtros de seguridad. Yo creo que hay fácil 20, 25 minutos y la entrevista duró aproximadamente dos minutos o tres a lo mucho porque me preguntaron cuál era el propósito de mi viaje, cuánto tiempo llevaba viviendo en Canadá, cuál era mi estatus, si estaba trabajando, si mi hijo y mi esposo eran residentes. En este caso le dije que mi esposo y que nuestro hijo ya era ciudadano canadiense. Y la otra fue de a dónde planeábamos viajar. Ya le dije que a Orlando porque eso había puesto en mi formulario. Y me dijeron, ok, está aprobada tu visa. En una semana te va a llegar un correo para que puedas recoger tu pasaporte. Y ya fue así como que dije, órale, qué rápido estuvo esto. Estaba platicando con Axel y creo que sí influyó bastante tener la residencia permanente. Yo creo que ese ya es un filtro que es muy importante tener como esa tarjeta para que ellos no se pongan a lo mejor tan exigentes. Entonces, bajo mi experiencia, pues todo fue muy sencillo. Lo único tedioso fue llenar el formulario. Me habré tardado quizás tres días o cuatro días dedicándole como hora y media o dos porque no me senté así como de lleno a llenarlo en un solo día. Lo hice paulatinamente. Pues todo es en inglés, por eso me tomé como más tiempo. usaba el traductor para no omitir o obviar algo porque te preguntan cuáles son tus antecedentes, si has viajado, si te han negado alguna visa, cuál es, en este caso que yo estaba aquí, que estoy en Canadá, cuál es mi estatus. Entonces te preguntan quién es tu familia, si tienes familiares en Estados Unidos, si has pertenecido o te han involucrado en el crimen organizado o has estado como en pleitos legales. Entonces son como muchas preguntas que sí es un poco tedioso, pero sí es posible que la misma persona, o sea, en este caso nosotros mismos, podamos llenar nuestro formulario sin acudir a un tercero. Pero si no tienes tiempo y no dominas a lo mejor tanto el inglés o la herramienta como del traductor, pues a lo mejor ahí sí te convendría más pagar a una agencia que pues tenga experiencia en este tema de formularios y que te puedan ayudar para llenarlo y poder tener tu cita. Como tip o consejo, de verdad, no lleven absolutamente nada. Mi esposo también me mencionaba que cuando él sacó su visa y fue a hacer este trámite, él no llevó nada porque un amigo ya le había comentado que no llevara absolutamente nada, que no fuera el pasaporte y las evidencias que él necesitaba para que le autorizaran la visa. Listo, amigos, pues misión cumplida. El día de hoy me llegó mi pasaporte ya con la visa aprobada, la visa americana y en automático me la dieron por 10 años. Honestamente, no recuerdo si en el formulario me preguntaban la fecha de duración, según yo no, pero me la dieron en automático por 10 años. El tiempo de espera para agendar una cita para la entrevista, en mi caso esperé casi el año, de hecho me la habían dado al año y medio, pero como tip importante si tú quieres como acortar esa fecha de espera, te recomiendo que constantemente entres a tu perfil, pongas reagendar cita y estés como actualizando la página de citas para ver si te sale una antes porque si entras y pagas para la cita, normalmente te la da como hasta el 20-24 o casi casi hasta el 20-25 entonces ese sería un tip que a mí me funcionó. Originalmente mi cita era en julio de este año pero pude acortar el tiempo de espera y me la adelantaron hasta febrero que fue el 8 de febrero. El costo que yo pagué fueron únicamente 160 dólares americanos y creí que iba a pagar como un costo adicional por la visa pero no, nada más fueron 160 que fue como la autorización para poder agendar la cita y pues como ya les decía creo que el tema de tener la residencia permanente bajo mi experiencia fue súper rápido porque la entrevista fue en menos de 5 minutos además de eso pues la visa viene ahí que soy ya residente permanente canadiense y pues yo creo que eso es un filtro muy importante por el cual pues fue todo muy alto. ¿Cuánto tiempo esperé para recibir de nuevo mi pasaporte? Fue un día hábil el día miércoles yo tuve mi cita esperé todo el jueves el jueves por la tarde me llegó un correo que mi pasaporte ya estaba de regreso para ir a recogerlo a la oficina que yo elegí y pues hoy que es viernes ya podía pasar a recogerlo entonces pues ya tengo aquí mi pasaporte y aquí la tengo ya la visa americana en mi pasaporte bueno eso es todo por este video espero que sea de utilidad para ustedes si tienen alguna duda pues aquí déjenla en sus comentarios y si está en nuestras manos poderles ayudar con gusto se las vamos a responder y bueno pues ahora que los tres podríamos viajar a Estados Unidos esperemos que pronto podamos tener una aventura por allá y podérselas compartir que tengan bonito día bye bye Gracias por ver el video.